Ya los mandé a cocina. ¿Qué tienen en la sección de repostería? Adelante con ellos. Así es, Ceci, muchísimas gracias. Bueno, pues estamos en una de las sesiones. Nos andamos así como en los pasillos de la arena Coliseo y así, que unos luchadores van echándose al hombro con el otro. Así veremos el padre Memo y yo, porque los dos queremos probar la receta de hoy, que nos trae Mónica, para quien pido el aplauso más fuerte. ¡Bravo! Nuestra chef. Bueno, Mónica, la verdad es que tú sabes que te admiro muchísimo. Ay, gracias. Nos trae recetas impresionantes. Ella es una coach increíble. Y hoy nos va a hacer unos waffles. Waffles de arena. No, 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 no. De avena. De avena, padre. De avena. Mira, aquí está mal. Aquí pusieron mal. ¿Cómo dice aquí? ¿Cómo dice aquí? No, arena en los riñones, dice mi padre. Así es cierto, sí, sí. Son los análisis. No, son de avena. Rápido, rápido, rapidito. Dices, no, eso no. No, 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 no. Queremos algo saludable el día de hoy. Una arena de avena, no. Son de avena. Y para hablarnos de eso, la experta, porque ella tiene mucho que compartirnos. Mónica. Mónica. Tu violín. Gracias. Por favor. Bueno, el día de hoy quise preparar algo que es súper rápido de hacer. Es muy nutritivo y además es saludable. O sea, es muy saludable para las personas. Bueno, para todos. Pero a veces hacemos nuestros hot cakes rápidos. Los típicos que hacemos. Y que la verdad no nos caen tan bien. Cuando nosotros consumimos arena. A ver, a ver, a ver, es Mónica. Y así empiezan las cosas. Cuando nosotros consumimos harina blanca, harina refinada, ya no tiene nutrientes. Entonces, ¿qué sucede? Nuestra glucosa se eleva. Ajá. Y entonces, pues no le hace bien a nuestra salud. Necesitamos que nosotros consumamos un carbohidrato que sea complejo. Ajá. Que nos dé más energía por más tiempo. Por supuesto que sí. Entonces, pues el día de hoy vamos a hacerlo con harina de avena. Avena, que la verdad es algo tan interesante. Vemos que tenemos aquí en parte de los ingredientes, tenemos la avena ya molida. Ajá. Además, aquí tenemos leche a la que yo le agregué la vainilla de una vez. Ajá. Tenemos huevos, tenemos canela, tenemos polvo de hornear, tenemos miel maple orgánica. Y hacen apareciendo los ingredientes ahí en la pantalla. Para que lo apunten nuestras amigas de arriba a corazones. Y bueno, para poder hacer nuestra harina de avena, es simplemente las hojuelas de avena. Vamos a tomar una taza de hojuelas de avena natural, que no tengan azúcar. Y la vamos a moler en una licuadora muy potente, para formar la harina. Entonces, vamos a poner nuestra taza de harina de avena. Muy bien. Por ahí estamos ya con los ingredientes, mientras estamos poniendo ya la avena por aquí en nuestro molde. Una cochoreita de maquillia. Vamos a dar los ingredientes. Es una taza de harina de avena, que bueno, ahorita se las vamos a volver a dar. Ajá. Pero quiero que vean cómo está siendo, este, única, nuestra receta. Es muy, muy fácil. La verdad es que es súper rápido hacer, para hacer unos waffles rápidos. También pueden ser como hot cakes, si no tenemos el aparato. Vamos a poner un cuarto de taza de leche. Lo ideal sería utilizar leche vegetal, leche de almendra, leche de coco, leche de amaranto, leche de chía. Para hacerlo un poco más nutritivo. Y bueno, vamos a agregar dos huevos. Si nosotros queremos cambiar el huevo por una proteína vegetal, vamos a hacer, por cada huevo, es una cucharada de chía o de linaza, mezclada con tres cucharadas de agua. Entonces, lo dejamos hidratar y eso va a ser el sustituto del huevo. En esta ocasión, pues voy a poner huevos. ¿Y la chía y la linaza van licuadas o así tal cual? No, van así, así tal cual. Ajá. Vamos a poner el polvo de hornear. Ajá, perfecto. Vamos a utilizar esta miel maple que es, no se vayan a confundir, no es la miel maple comercial. No, no, no. Que usamos desde hace muchos años. Sí, sí, sí. Esta miel maple es 100% maple, 100% orgánica. Guau, guau. Entonces, esta. Huele delicioso, ¿no? Esta sí nos da. Huele rico, rico, rico. Ajá, tenemos, vamos a tener energía con estos waffles. La canela. Vamos a poder tener un desayuno que nos va a mantener con energía toda la mañana. Ay, guau. Y tiene muchos nutrientes. Vamos a ponerle canela. Esto es opcional. Nosotros podemos hacer el cambio. Si queremos hacer de canela o los podemos hacer, ponerle chispas de chocolate. Ajá. O le podemos poner fresas licuadas o le podemos poner cacao que tiene mucho magnesio que es muy bueno para la salud. Y vamos a agregar mantequilla o aceite de coco. Perfecto. Mantequilla, nada de margarina. No, no, no. Nada de margarina. Mantequilla. Es mantequilla de coco, padre. Esta es de coco. Estamos ya en la era de la cosa orgánica, de verdad. Así es. Está padrísimo. ¿Cómo es posible? Mantequilla de esa forma. Mira nada más. Todo natural. Además, veo que lo digo, obviamente lo estás haciendo tú que eres una experta, pero es muy sencillo y muy rápido, ¿verdad, Moni? Ajá, es muy, muy rápido. Muy sencillo de hacer. Y si te fijas cuánto nos tardamos. Yo creo que menos de cinco minutos. Y vamos. Y los olores, Moni. Y los olores, hombre. Los olores. También una cosa que podemos hacer, si se nos antoja un waffle, pero salado, podemos hacer, en lugar de ponerle la miel de maple, vamos a ponerle una pizca de sal y le podemos poner algunas hierbas. Le podemos poner unas hierbas italianas o algo para poder hacer unos sándwiches, por ejemplo, ¿no? O simplemente un waffle saladito o cuando tenemos antojo de un panecito para hacer un sándwich. Calle a boca, calle a boca, Moni. Calle a boca, calle a boca. Calle a boca. No me la platiques tanto y ya un poquito más de digresión. Ahora ya vamos a poner nuestra mezcla en la waflera. La abrimos y la vamos a poner por aquí. Bien, bien, bien nada más. A ustedes esto. Excelente. Vamos a, te lo voy a acercar. Muevelo un poquito más para acá, aquí a la cámara. Muy bien, excelente. Para que vean ustedes. Ahí está, ahí está. Quiero que vean cómo empieza a trabajar. Manda al niño, manda a la niña con su, no, ahora la verdad está increíble. Oye, Mónica. Un muy buen desayuno para los niños que van a tener energía. Tenemos vitaminas, tiene vitamina B, tiene mucha fibra. Vamos a esperar un momento ahí a que se cuecen nuestros waffles. Claro que sí, mientras volvemos a los ingredientes y nos hacen favor, para que ustedes en su casita puedan disfrutar de esta receta. Muy bien. Delicioso, delicioso. Y bueno, ya está. Es una taza de harina de avena, una cucharadita de mantequilla. Obviamente utilizamos mantequilla de coco orgánica. Cuatro cucharadas de miel mape, también orgánica, 100% natural. O media cucharadita de canela, más bien media cucharadita de canela. Una cucharadita de polvo para hornear. Un cuarto de taza de leche vegetal, ya sea de almendras, ya sea de coco que también tenemos. O de alpiste también se usa, ya casi no se usaba, pero sí también ya se usa. Que fue de las primeras que hubo, por cierto. Dos huevos, o en su defecto cambiarlos por linaza o chía. Entonces esto está espectacular. Oye, yo siempre he tenido la duda, porque de veras yo tomé leche de almendra, con el único morbo de decir, ¿cómo le harán para ordeñar las almendras? Imagínate el trabajo, si ordeñar una vaca es almendras. Oye, pues ya estamos aquí, entonces ya he terminado con esto. Qué chulada, qué chulada. Así va a quedar. Este es el resultado. Así es. Y ya no necesitamos ponerle ni miel ni mermelada, porque ya la masa ya la tiene. Y la vamos a completar con fibra, como es la fruta. Y le vamos a poner un poco más de las nueces, que nos aportan proteína y grasa saludable. Que la grasa saludable nos ayuda a contrarrestar la grasa mala que tenemos. Entonces es súper necesario tener. Así es. Entonces balanceado está. Ya está por aquí, Goku. Y ya está el padre Memo. ¿Sabes que es una cucharita? A ver, padre. Ahí, padre, ¿usted las tiene? Pásenme las cucharas, por favor. Parece que no es cuchara. No, no. Sí, aquí está. Bueno, por aquí. Ah, ya las encontró el padre. A ver, padre. Hay que probarla. ¿Cómo no? Miren nada más. A ver. A ver, Moni. Cuco, dispensa, ¿dónde andas? A ver, nada más. Ay, ay, ay. Le dicen Cuco porque entre la bola ni se supo. Cuco, yo le dije Cuco. A ver, a ver. Pero hay que ponerle también esas cositas. No, póngale todo, padre. Póngale. A ver, a ver. Oh, my God. No, bueno. 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 Venecioso. ¿Qué tal, padre? Con eso, con eso. Con eso, con eso. Oigan. Bueno, pues yo les cuento que a Moni, además, para que usted conozca un poquito más de ella, porque realmente es un estuche, estuche de Monería. Es una talentosísima chef. La pueden encontrar ¿dónde, Moni? En mi página de Facebook, que es Mónica, con K, Mónica Alberdi. Ahí me encuentran, cualquier duda que puedan tener, pueden seguirme para mis retos o consultas individuales. Entonces, los puedo atender con mucho gusto. O si no, a mi teléfono, a mi WhatsApp, que es el 3318-34-9719. Ella es Mónica. Ábrele, ábrele. Mónica Alberdi. Gracias por estar con nosotros, Moni. Gracias, padre. Muy bien. Vámonos en este momento a un corte general. Y nosotros regresamos con ustedes. Mientras nos quedamos aquí, peleándonos, porque este guapete está increíble. Vamos, padre. Te prendo la cucharita. Gracias, padre. Gracias. Aquí le vamos a dar a Cocú, que ya está pasando salida. Vamos para allá. Vamos a este corte general. Adelante. Vamos, vamos. Quédese con nosotros. A ver, Mike.